hola a todos y bienvenidos de vuelta a un video de canal estamos aquí una vez más en un gameplay de minecraft survival 1.7 mundos con mods o acá en la cepillo número 41 y tal como ven estamos aquí justo en el bunker donde voy a poner estas estos ventanales gigantes y los de encima lo que pasa es que justo ahorita me están dando problemas porque estoy quitando algunas partes del techo para poner iluminación lo que pasa es que justo me di cuenta cuando estaba poniendo iluminación que esto no es simétrico por ejemplo de aquí a acá hay cuatro y de aquí a acá hay cinco entonces en el techo hay tres y aquí digo hay cuatro y aquí hay tres este y eso me da problema porque estaba poniendo iluminación de este modo en diagonal pero pues si eso es de cinco se supone que aquí debía haber o sea que hasta aquí debía llegar sabes no termina en dos y no termina en uno porque son en diagonal así que lo que voy a hacer va a ser estar quitando todo esto lo que pasa es que primero tengo que desactivar dos mecanismos porque este el mod me da un fallo cada vez que esto va a ver me va a seguir dando problemas esto de la lava lo que pasa es que si desactivo lo chevider se ve muy feo pues parece que es bueno tengo que desactivar de ese modo voy a estar quitando pues prácticamente toda esta pared este espero no interferir con algún mecanismo creo que encima si voy a interferir con un mecanismo pero bueno ok esto lo voy a ocupar y este no me caigo sabes me caigo y sigo quitando esto y esto y me vuelvo a caer dios y esto y esto y esto y esto es que cuando estoy volando es más difícil picar es mucho más difícil picar este pero bueno que sea posible y ahora solo me falta quitar los mecanismos de arriba primero tendría que quitar esto más rápido lo que pasa es que el cristal de bocina es muy difícil de quitar es que de hecho podría hacerlo de una manera más fácil activándose el magneto escondiendo esto si yo puedo quitar desde aquí y viene automáticamente creo que tengo algún mod que es de magnetización para que esté en la armadura se magnetice automáticamente así como el mod de los meteoritos solo que funciona con cualquier armadura lo que pasa es que no me acuerdo como se llama este modo creo que sigo teniendo este modo igual me lo estoy jugando y no tengo nada sigo quitando esto lo tengo que quitar esto que aquí y esto otro es que si estoy volando es más difícil quitar la pared también la pared se va aquí si interfiero con un mecanismo a ver a ver a ver no 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 creo que un tipo quiere venir a por mí, no quiere le tira el ingrato, a ver ven por mí al final se cayó, si escuchan eso este es mi sobrina, que le gusta gritar mucho, está un poquito rebelde le hace falta disciplina, o sea no disciplina de manera que le peguen si no, que la corrijan no sé si se acaba de escuchar eso, pero están diciendo que no sea grosera, es que es muy grosera y tiene dos años cosas de vida, sigo quitando esto ok ok ok, voy a mover esto por aquí, entonces prácticamente después de aquí iría a la pared también, esto lo vuelvo, lo sigo quitando bueno además esto me viene mejor porque, pues no sé son bloques de hierro, que quizás ahorita los vuelvo a utilizar, pero si me sobra uno, puedo comprar más hierro lo sé, eso no tuvo mucho sentido, acabo de decirme una tontería este, sigo quitando eso por aquí es que tal como enseñé en el episodio pasado, ya no tengo que estar haciendo hierro si no, solo voy a la tienda y lo compro y tal, y pues es más fácil, me ahorro tiempo y tal ok, ahora cristal de obsidiana, creo que ya me estoy quedando también un poquito corto así que debería dejar de de interferir con los circuitos, voy a poner esto de todas maneras construir esto que entonces sería aquí no sé por qué aquí a ver, es que esto de arriba también lo tengo que quitar ah no, 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 eso si lo quito voy a interferir con algún circuito es que tampoco es como que me moleste que esto interfiera o sea que encima de bloques de hierro hay circuitos porque es así como de, bueno pues igual tengo muchos sabes pero a todas maneras estoy pensando que voy a economizar así que si los voy a quitar pongo este, piedra piedra, piedra, piedra ok ahora debería desactivar este a poder quitar esto a gusto sin que me esté molestando que quito este igual me acuerdo de este, de mi circuito o sea yo lo hice todo mismo que no me acuerde como ya se han olvidado conmigo de verdad no ok, este es esto que me acaba de dar un tirón bien, aquí va esto aquí va esto aquí va esto creo que si era así si bien bien ya lo li, este me acaba de dar un tirón ok, sigo con esto entonces ya con esto se podrían activar todos ¿verdad? yep ok, ok, ok punto no es caer pero bueno este, si ya los voy a dejar activos activos mejor dicho ok, entonces aquí bien, esto todavía no lo voy a reparar o sea hay algunas cosas que que no están bien ahí dentro por eso desde abajo se ve un poquito feo lo estaba pensando reparar ya pero todavía no porque este no sé cuál es de estas iluminaciones voy a quitar así que ahorita que termina la pared lo, a este lo arreglo que igual me pone un poco nervioso es que yo soy un poquito compulsivo pero un poquito que va, mucho muy compulsivo y ese tipo de cosas me molestan ok fío con esto la 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 ajá vamos a hacer esto aquí y después seguir, este hay que seguir haciéndolo lo demás pero por ahí mientras esto va hasta aquí lo de arriba no lo quité me estoy dando cuenta hasta ahorita a ver hasta allá sí, va hasta aquí ok, ok y ahora por aquí puedo entrar y ahora por aquí puedo entrar ¿verdad? no, pero sí, volando ajá y solo termino la pared de por acá es que si no tuviera que estar viendo la lava bueno de hecho ese día puedo poner cheaters qué cosa digo y si no tuviera que estarla viendo podría jugar normalmente con cheaters lo que pasa es que ese es el único problema la lava ¿sabes? que me cega mucho porque con los cheaters se ve muy 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 brillante bien, estoy poniendo esto vamos por aquí para quito este este bloque bien, entonces la iluminación no va a ir aquí sino va a ir del otro lado a ver, es que por aquí había puesto iluminación pero no ajusto entonces esto lo quitó ya digo yo que debería haber algo que hiciera más fácil quitar esto porque es muy difícil quitar esto es sencillo que se ven mejor por ejemplo que una lo uso y tal pero pero si se tarda lo suyo en quitarlo ok, entonces justo aquí tal y como lo había hecho solo que de otro lado aquí no aquí ya no entonces cierro por aquí yo creo que esto lo seguiría para acá o sería lo que me debería esto y la esencia de carbón tengo esencia de carbón sí, tengo esencia de carbón iría uno por aquí uno por acá 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 acaba de destacar que ahorita que estoy grabando este no tengo mucho tiempo libre realmente así que quizás ahorita me tengo aquí rápido así que si me despido va a ser muy muy rápido estoy poniendo esto por aquí y aquí un final no 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 aquí no va aquí no va nada aquí va esto aquí va esto ok entonces realmente debería quitar este y este para poner esto y esto esto no ok entonces quito esto por aquí 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 es donde voy a poner esto y ya sería simétrico con el medio exacto entonces por acá haría para pues prácticamente lo mismo este lo que pasa es que me estoy dando cuenta que aquí me equivoqué un poco de la simetría ok 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 entonces aquí iría esto por aquí esto por aquí esto por aquí y aquí más no y de aquí esto sería justo hasta acá y esto otro por aquí por aquí esto lo quito entonces esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí exacto y ahora pongo esto por aquí y ya prácticamente lo cubriría ok voy a cerrar esta puerta pero sin verla lo que pasa es que justo cuando la cierro y lo veo como que este microsoft me da problemas porque estoy viendo al mismo tiempo que se está cerrando no tengo ni idea de por qué pero este muchas veces se me cierra de hecho en el episodio pasado cuando lo estaba diciendo se me cerró ok entonces aquí pongo más iluminación aquí más iluminación no 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 ok 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 si es aquí lo que pasa es que bien como decía este se me acaba de grabar un poco el juego si era aquí lo que pasa es que esto no estaba simétrico ok ok esto va aquí y esto aquí esto otra va aquí y aquí va hierro bueno aquí me como una manzana ok aquí va hierro y aquí va la vuelta de esto ajá ajá y a la pared pues la voy a volver a iluminar ya después cierro esto ok ajá y ya con esto podría empezar a repararlo de encima ok sin ver sin ver ajá y aquí va esto y va esto y aquí no se puede poner obviamente ok esto va a ser un problema si digo no va a ser un gran problema pero si va a ser un problema no 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 esto para acá no es que me pasa ok 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 aquí tendría un problema pero esto lo burde aquí tendría un problema parecido aquí nomás subo esto y que pasa por encima aquí otra vez habría el mismo problema esto lo pongo aquí esto lo pongo así y esto lo pongo así ajá pero ya con esto esta señal no llegaría hasta acá entonces aquí debo poner un repetido ok 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 por acá por acá así llegaría ahora lo que pasa es que aquí me estoy dando cuenta que me salte algo no 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 exacto 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 la 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 a ver algo más quita por aquí yo estoy seguro de que algo más que te porque esto es lo mismo lo mismo del otro lado no lo que pasa es que es el problema aunque yo quiero que aquí tendría que ir a un repetidor aquí tendría que ir otro repetidor y este con esto esto aquí estoy que ya están activos estos entonces aquí pero aquí se activan estos otros no tengo ni idea por qué a ver voy hacia abajo a comprobar que todo esté funcionando correctamente falta uno uno de este lado ok ajá es justo el que el que el que el que estaba pensando sabes ok pongo esto por aquí pongo esto por aquí aquí pongo uno aquí uno aquí uno aquí un repetidor aquí otro repetidor ajá entonces ya con eso debería estar completamente entero ahora si quito esto bueno esto no es todo esto esto es de arriba quito este iluminación totalmente ok ahora si hago esto de noche ya puedo ver por acá ahora vengo por acá abro por aquí sin ver bien y ya más iluminación y un goblin y la este el esta cosa y un goblin y yo me voy a tomar una captura aquí bien pues prácticamente esto sería todo espero que les haya gustado que me dijeran comentar este recomendaciones y tal que os leo este me gustó este episodio porque no sé siento como que avance muchas cosas me tomé una captura de pantalla con un goblin que la acabo de tomar y tal si esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay regresado de noticias hasta la próxima adiós